Una empresa puertorriqueña dedicada al desarrollo de aplicaciones digitales ha lanzado la aplicación PINCAR para explicarnos cuáles son los servicios que ofrece esta plataforma digital y ofrecer detalles de un evento de orientación dirigido a conductoras y pasajeras. Se encuentra con nosotros Melisa Meléndez, vicepresidenta de desarrollo tanto legal como empresarial de esta nueva compañía. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿De qué se trata PINCAR? Bueno, nosotros somos una aplicación de transporte que le brindamos a la pasajera la oportunidad de seleccionar quién va a ser su conductor. Puede escoger entre si desea que sea un hombre o sea simplemente aleatorio o que sea exclusivamente una mujer. Algo que actualmente no se puede hacer. No, en la aplicación más conocida no se puede escoger, simplemente es por la persona que esté más cerca de tu localización de recogido. ¿Qué estrategia están utilizando ustedes para llevar a cabo por lo menos el proceso de reclutamiento? Bueno, nosotros las redes sociales han sido básicamente nuestros fuertes y los medios tradicionales. ¿Cuándo comienzan con el servicio? Nosotros estamos comenzando el 10 de agosto. Es bien importante que a todas estas personas, a todas estas mujeres que quieran ser parte de nuestra aplicación, que asistan este sábado y domingo a Plaza Las Américas para obtener más información de cómo se va a utilizar la aplicación. Bueno, los taxistas me supongo que no están muy contentos porque es otra competencia más y podría desarrollarse una lucha como la que se desarrolló con Google. Al contrario, nosotros hemos recibido mucho respaldo de los taxistas. De hecho, nosotros aceptamos a taxistas dentro de nuestra plataforma. Y siendo que somos una empresa local que promovemos el crecimiento, el desarrollo económico local, no se va fuera del país, pues hemos recibido ese apoyo. ¿Había la necesidad de que fueran conductoras en este caso? Bueno, en este caso sí había una necesidad de seguridad. Observamos que muchas personas, especialmente las mujeres, se sentían nerviosas cuando no sabían quién las iba a buscar. Ahora mismo, como nosotros también transportamos a niños de siete años en adelante, los transportamos solos, pues estas mujeres se sienten más confiadas de que sea una mujer, una madre, que vaya y los busque a sus niños. Y va a funcionar igual que la competencia. Vamos a estar inicialmente en el área metro y posteriormente vamos a estar a través de toda la isla. Entonces, tienen un evento en Plaza Las Américas de reclutamiento. Vamos a estar haciendo reclutamiento y también vamos a estar orientando a todas esas pasajeras y conductoras de cómo se va a utilizar la aplicación. Vamos a estar en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Vamos a tener las orientaciones rotativas los dos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pasamos ahora con Mar del Isis.